Bueno, se fue esto por un momento, pero bueno, creo que estamos, estamos otra vez aquí. Lo que me refería a la calidad del sonido debe ser, o sea, prestarle atención a cada nota, que cada nota tenga esa cualidad, esa calidad, no necesariamente, no necesariamente tiene que ser fuerte el sonido. Él siempre hablaba de un sonido grueso, un sonido falsa, un sonido grueso, aunque estemos tocando suave. Por ejemplo. Música Algunas personas a lo mejor consideran o piensan que yo estoy tocando fuerte, y yo les juro, les prometo que estoy tocando sumamente relajado y suave. ¿Por qué? Pero no importa el volumen, el tono debe ser siempre el mismo, un sonido grueso, un sonido pastoso, agradable al oído. Ahora voy a tocar un poquito más fuerte, me voy a alejar del teléfono, porque, por cierto, hablando de eso, no creo que la calidad del teléfono sea la mejor para reproducir la trompeta, porque la trompeta es uno de los instrumentos, o posiblemente es más difícil de microfonear correctamente. O sea que es muy difícil que ningún micrófono, por bueno que sea, pueda captar todo el espectro del sonido de la trompeta. Es sumamente difícil. Por eso, casi siempre a los trompetistas nos gusta más oír el sonido directo del instrumentista que a través de un micrófono o una amplificación, porque siempre cambia, ese sonido cambia. Pero, bueno, lo que les decía. Ahora voy a tocar un poquito más fuerte, para que vean que antes no estaba tocando fuerte. Ahora voy a tocar suave otra vez. Ahora voy a tocar un poquito más fuerte. Mi intención siempre, siempre que practico, siempre, por eso a mí, no me molesta, pero siempre me da, a veces me da gracia, a veces me molesta un poco que la gente siempre me esté preguntando por las notas agudas, las notas agudas, las notas agudas. Y mi respuesta siempre es la misma. Muchos de mis ídolos nunca tocaron una nota aguda. Jeff Becker, Clifford Brown, Rafael Mendez, Timor Faye, Doug Cheeser, un grupo grandísimo de trompetistas de los más grandes. Nunca tocaron ninguna nota aguda. Para mí lo más importante, el número uno, dos y tres, el uno, dos y tres en importancia, es la calidad del tono, la calidad del sonido. Nuestro sonido es nuestra voz, si fuésemos cantantes. Y cuando un instrumentista con un buen sonido toca dos notas, todo el mundo lo admira y lo respeta. Otro músico de cualquier instrumento toca dos millones de notas con el sonido equivocado y no tiene la misma aceptación, ni la gente lo respeta ni lo admira de esa manera. Yo creo que es importantísimo tener en cuenta que lo más importante para nosotros es la calidad del sonido y cultivar ese sonido, cultivar ese sonido, cada nota, darle la misma importancia, el mismo respeto a cada nota. Cuando se haga una escala, tiene que ser una cosa perfecta. Toda la uniformidad de las notas debe ser igual pareja. Toda la uniformidad de las notas debe ser igual pareja. Toda la uniformidad de las notas debe ser igual pareja. Yo creo que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, estoy viendo a alguna gente que están escribiendo, si tienen alguna pregunta en específico que quisieran hacerme, pues yo con muchísimo gusto les doy mi respuesta, que siempre es mi punto de vista. Quiero aclarar esto porque no considero que lo que yo diga no es necesariamente la verdad absoluta, ni tampoco es la única manera de afrontar las cosas y de resolver los problemas. Hay muchas maneras, hay muchas maneras. Hay quien me está preguntando aquí para la resistencia. La resistencia se logra, es como los corredores de fondo, de larga distancia. El corredor que va a correr 5.000 metros no puede practicar 1.200 o 2.000 porque no va a tener esa resistencia para llegar a los 5.000 metros. Lo que yo recomiendo es que si vas a correr 5.000 metros, cuando practiques, tienes que practicar 10.000 metros o 15.000 metros. Es lo único que yo he podido descubrir y lo único que puedo recomendar de corazón, de verdad, es para resistencia, es en la manera en que usted practique, sobre todo sin llegar al cansancio. Quiero comentarles esto porque yo creo que es muy importante. Cuando se está practicando hay que conservar esos labios, hay que descansar de una manera consecuente a lo que se tocó, como decía el gran maestro Maurice André. Maurice decía que había que descansar lo mismo que se tocaba. Si se toca una lección que dura 4 minutos, bueno, puede descansar 2 o 3 minutos, por lo menos. Nunca llegar a la fatiga. Cuando uno termina de practicar, tiene que sentirse de la mejor manera, o sea, tiene que sentirse fresco, completamente ready para ir y tocar su mejor concierto. De lo contrario, esa práctica no fue productiva, no fue buena, porque lo que hicimos en vez de construir fue destruir. Cuando uno practica, está construyendo, está creando una condición, no solamente mental e intelectual, pero sobre todo en nuestro caso, una condición física, es una condición física que se adquiere con el tiempo que uno mantiene el instrumento en la boca. No hay otra manera para la resistencia. Si usted tiene que ir a tocar un baile, un concierto que dura 2 horas, 3 horas, no sé, y usted está acostumbrado a practicar 25 minutos, buena suerte para que llegue con vida al final del concierto. Pero si usted está acostumbrado a practicar 5 o 6 horas diarias, pues esas 2 horas va a ser un paseo y va a terminar fresco, va a terminar fresco. Otra pregunta si tiene, déjenme saber, porque no sé si les quedará mucho tiempo, pero ya un poquito tarde en la costa este. Aquí son las 9, aquí son las 9 menos 20. 9 menos 20 aquí en... En Los Ángeles, son las 9 menos 18 minutos, pero en la costa este ya van a ser la medianoche ahorita. Un consejo para agarrar cualquier tipo de boquilla, no sé. La boquilla es algo muy discutible. Hay personas que tocan con un tipo de boquilla y les va muy bien y resuelven su problema y tienen un sonido bueno. Hay otras personas que usan otro tipo de boquilla. Cada uno usa su... la boquilla que realmente le viene bien. Yo llevo algún tiempo usando esta boquilla. Ojalá que se pueda ver ahí. No sé si se verá. Uno y un cuarto, dice ahí. Uno y un cuarto. Es una boquilla bastante grande. Que no es muy fácil tocar con ella. Pero me encanta por el tono, por el sonido. O sea que hay que sacrificar algunas otras cosas y hay que pasar un poquito más de trabajo. Pero lo más importante es, al final, es la calidad de sonido. Consejo de boquilla por el grado de laurio grueso. No, porque mira, Clifford Brown tenía los labios gruesos y tocaba con una diez y medio. Flutter. Me dicen ahí qué cosa es flutter. No sé, será el... Con la lengua. No sé si es eso lo que me estará preguntando. Salud de... Bueno, más el saludo de Uruguay. Qué bueno, de Uruguay, de México. La afinación. La afinación está en la cabeza. La afinación está en la cabeza. Por ejemplo, hay muchas personas que para tocar el re grave y el do sostenido, pues mueven la bomba del tercer pistón. Esa bomba, eso yo no lo he usado nunca en la vida. Nunca. Nunca lo he usado. Yo creo que la afinación tiene que oírla. Uno tiene que cantar la nota antes de empezar a producirla. Tú sabes que la afinación es esa. Pues tienes que buscar esa nota a como dé lugar. Ningún instrumento viene afinado de fábrica. No. Y no porque uno mueva la bomba quiere decir necesariamente que va a estar afinado. No es así la cosa. No. 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 Este es la uno y un cuarto. Cuarto, la uno y un cuarto, C, Vicemba, grandísima, para aquellos que dicen que con esta boquilla no se puede subir, no, 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 se puede subir y bajar y para los lados y para atrás y para adelante, se puede ir para todos lados. Ahora, al final de cuentas, el sonido se produce con el labio y el instrumento y la boquilla son un vehículo, son un pretexto para organizar esos sonidos que nosotros, sí, a ver cómo me están preguntando sobre la lengua ahora, esos sonidos que nosotros creamos con los labios. Los sonidos los creamos nosotros, la trompeta y la boquilla lo que hacen es organizar y amplificar esos sonidos que se producen aquí. Lo que me decía de la lengua, todos los grandes maestros, todos los grandes maestros recomiendan siempre pensar y utilizar la posición de la lengua, estar seguro que está bajo control, porque nosotros sabemos en qué posición está la lengua dentro de la boca cuando se toca. Todas las notas de diferentes registros conllevan a una posición diferente de la lengua. Cuando se tocan las notas graves, la lengua tiene necesariamente que estar bien abajo, en el fondo de la boca. Y a medida que vamos subiendo, es como si fuera a cantar las notas, observen. Cuando se baja, la lengua tiene que bajar. Y a medida que va subiendo el registro, la lengua tiene que ir arriba. Hasta que si queremos tocar sobre agudísimo, la lengua tiene que estar bien pegada al centro. Alguien me pregunta ahí sobre la respiración. La respiración normal, nada exagerado, nada que nos preocupe a la hora de tocar. Por supuesto, hay que llenarse de aire, hay que llenarse de aire, pero es una cosa normal, no una exageración, porque entonces viene la sofocación esa interna y eso se refleja en el sonido. A veces suena como un vibrato que no es normal. O sea que yo creo que lo más importante es estar consciente en qué posición está la lengua y que la respiración sea cuando se llena uno de aire, estar seguro que te llena de aire, pero sin llegar a una exageración que después uno se sienta sofocado, porque eso se refleja en la manera de tocar. Bueno, ¿cómo hacer la embocadura ideal? Bueno, la embocadura ideal es aquella que responda para todos los registros. Y que el instrumento suene parejo, de abajo arriba, de arriba abajo, que todas las notas tengan la misma consistencia y que el labio vive. Como decía Doc Severicen, él siempre decía, o dice, mejor dicho, dice que las esquinas de los labios tienen que estar bien tensas, bien pegadas, pero el centro, o sea, lo que toca dentro de la boquilla, tiene que estar sumamente relajado para uno poder que el labio tenga esa flexibilidad. Me están preguntando la flexibilidad, ahora voy a hablar de eso. Que el labio tenga esa flexibilidad para poder tocar los diferentes registros, pero sin perder esa consistencia de la tensión, o sea, del cierre este de la esquina de los labios. No, 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 no. Que el centro, el centro de lo que está en la copa de la boquilla esté completamente, la respiración continua me están preguntando, yo no sé, yo no sé si algún día pudiera, nunca, nunca sinceramente lo he practicado correctamente, a lo mejor pudiera hacerlo. Pero no, no, no lo he practicado mucho, la verdad. Yo admiro mucho como lo hacía Clark Terry, oh my goodness, Clark Terry tenía eso tan bien controlado, qué bien hacía ese hombre. Rafael Méndez, ni hablar, Nakaryakov, ese Sergei Nakaryakov tiene eso muy bien controlado, muy bien controlado. Maestro de la flexibilidad que recomienda. Todos los libros de flexibilidad, Charles Collin, Walter Smith, también el que está en Arban, al principio, toda esa parte de la flexibilidad de Arban es medicina. Medicina, 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 pero sobre todo pensar que hay que, cuando se hace la flexibilidad, la lengua tiene que participar, tiene que hacer ahí, 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 ahí. Hay que pensar, pensar en qué es lo que está haciendo la lengua. Chet Becker, su sonido relajado. Sí, también. A mí me encanta Chet Becker. Y como yo soy un copión de toda la gente, me he dedicado toda la vida a oír a todo el mundo, a aprender de todos los grandes trompetistas de la historia. Por eso pude hacer un disco que se llama Trompet Revolution, la evolución de la trompeta, que se lo recomiendo mucho a todos los trompetistas que quieran escuchar 19 canciones diferentes, dedicadas con mucho respeto, con mucho amor a 19 artistas que hicieron grandes cosas por el instrumento y por la música. A ver, otra pregunta, qué otra cosa me preguntan por ahí, una visita a Chile, no sé, en cuanto me lleven, yo siempre quiero ir a todas partes, donde me quieran llevar, yo siempre estoy. Un saludo para Tiki Pasilla, claro, seguro, no smoke, te amamos, qué quiere decir eso, no sé, no smoke. Bueno, yo no sé tú, pero bueno, yo tengo aquí mi fuente preparado aquí, que en cuanto apague esto, le doy candela. Bueno, de Puerto Rico, qué bueno, qué bueno, muy bueno. Qué otra gente hay por ahí, qué otra cosa, consejo, cómo estudiar notas largas. Hay muchas cosas que sustituyen las notas largas, pero, salsa, no sé, la improvisación me dice este, las notas largas, el one down, o sea, cuando uno, eso es un tema importante, cuando uno termina de tocar que está cansado, 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 antes de guardar el instrumento, les recomiendo que hagan, sobre todo esas cosas de mayo, y también lo que está, el caruso, que hace. Música 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 Eso es mi recomendación antes de guardar el indumento. Y eso relaja los labios, relaja los labios. Como las vibraciones son tan lentas y tan exageradas para que el labio produzca esas notas, la circulación sanguínea se acelera para tocar esas notas. Y por eso es que hace que rejuvenezcan de cierta manera los labios por la irrigación de sangre que se requiere con esas vibraciones lentas y exageradas. El funcionamiento del pivote. Yo no sé muy bien qué cosa es el pivote ese. El libro de... Recuerda mencionar tu libro de Trump Rebusio. Sí, ya lo hablé de eso. Maestro, maestro de Brasil, la pregunta es si es un músico que toca por la noche en el interior de notas medias. Es que se quita tan rápido eso que no me da tiempo a leer. Bueno, si es la boquilla, Bicenbach. Yo soy fanático de Bicenbach toda mi vida. Tú lo que diseño es esa campana. Esta es una trompeta grandísima que es un prototipo que hizo este señor en Suiza, Thomas Inderbillen. Es un prototipo de una campana súper grande. La tubería es grande, es 470. 470. Y me encanta ese tipo de sonido. Maestro de la República Dominicana. Adoro la República Dominicana. Qué bueno. Cuánto quisiera ir. Salud de Brasil. Bueno, hay sorpresas. Creo que voy a ir muy pronto por allá por el... Virugación para mariachi. No sé, no sé. Esa no es mi especialidad. Hay que preguntarle a José Hernández y a Javier Rodríguez. Esos son mis ídolos de la trompeta de mariachi. Esos sí saben tocar eso muy bien. Otra pregunta que haya por ahí. Bueno, pues, les deseo mucha suerte. Les digo que siempre es un placer poder comunicar con ustedes y tener su recepción, su amistad, su apoyo. La comunidad de los trompetistas es muy bonita y tenemos que ayudarnos. Tenemos que colaborar unos con nosotros. Yo voy a tratar de seguir haciendo estos videos o estas comunicaciones en vivo y desearles que hay que seguir practicando todos los días. Hay que practicar porque es la única manera. Ahora lo voy a tocar un poquito de consejo para fortalecer los cachetes. No sé. Disculpa que me ría, pero es que no sé. Los cachetes, lo principal yo creo que es el músculo este que se llama el orbicular de los labios. Este músculo alrededor de los labios es el más importante, que ese es el que aguanta toda la presión y todo el embate de ponerse un pedazo de metal en los labios, que es increíble. Pero hay muchas personas. Otra cosa que me preguntaron sobre la improvisación es ya. Hay muchas personas que buscan en la práctica, buscaron el atajo, como dicen en inglés, el shortcut, un atajo. O sea que llegar a la información y llegar a ese lugar mucho más rápido que de la forma correcta que es estudiando con los libros, preparándose bien. Hay mucha gente que son fanáticos de jazz, quieren tocar como Clifford Brown y no se dan cuenta que Clifford practicaba el art band. Clifford Brown era fanático de Rafael Méndez, para que ustedes lo sepan. Yo tuve la gran dicha, la suerte, el privilegio de hacerme muy amigo de la viuda de Clifford Brown, que también falleció algunos años, pero nos hicimos muy amigos. Yo fui a su casa muchas veces, ella vino a mi casa, mi mujer le cocinaba, ella nos cocinó a nosotros. Bueno, tuvimos una amistad bien bonita con LeRue Brown. Y ella me decía que Clifford era fanático al arma y que escuchaba muchísimo a Rafael Méndez. No por gusto tenía esa manera de tocar, porque ese control que ese hombre tenía, esa articulación, esa manera. Eso no es sentándose a improvisar el día entero y tratando de noodling el día entero y pensando que eso nos va a dar esa técnica o esa manera para poder improvisar esa manera. Yo creo que Clark, el Arban, Caruso, Jaskolian, Timofey Dovichiser, el libro de ese ruso maravilloso que se llamó Timofey Dovichiser. Ese libro es mágico, ese libro es mágico, buenísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. Y después que uno ya practica todas esas cosas y que le salen claras, le salen bien, yo le garantizo que es mucho más fácil poder improvisar y poder hacer cosas que uno no se podía ni imaginar. ¡Gracias! Bueno, un abrazo a todos y nos vemos pronto. Pronto, pronto. Bye, bye.